Y dicho esto, vamos a dar paso ya a nuestro primer invitado del programa de hoy. Está con nosotros hoy en Viento de Levante, Rachid Raja, presidente del Congreso Mundial Amazigh. Rachid, buenos días y bienvenido al programa. Un placer tenerte aquí. Azul, buenos días, Saida, por invitarme. Un placer. Rachid está aquí en nuestra ciudad aprovechando ese ciclo sobre lengua e historia Amazigh que se ha desarrollado en la UNED durante el lunes y ayer martes. Ha estado participando en las ponencias y nosotros hemos querido, como les decía, aprovechar la ocasión para tenerlo aquí con nosotros en plato. Rachid, la primera pregunta, un poco para situarnos respecto a la lengua Amazigh, no todavía a estas alturas de la película. Hay voces críticas, hay mucha resistencia, hay una manera de valorar lo que es la lengua Amazigh, de no darle la importancia que realmente tiene en diferentes ámbitos. No vamos a entrar en ese análisis porque nos llevaría mucho más tiempo. pero me gustaría aprovechar que estamos aquí contigo para que recuerdes un poco la importancia que tiene esta lengua y el valor que, bueno, pues ya por sí como lengua milenaria tiene, pero bueno, muchísimos más elementos que hay que tener en cuenta para darle la importancia que tiene. Es verdad, el idioma Amazigh es uno de los idiomas más milenarios que ha podido sobrevivir en la actualidad. Tienes el ejemplo, grandes civilizaciones que se conoció la humanidad, como la egipcia o los romanos, que tenían como idioma oficial el latín, habrán desaparecido y el Amazigh persigue y resiste. Y eso se debe, en gran parte, claro, a la mujer, quien lo ha transmitido. Quizás en su formación como sociedad o pueblo Amazigh en sus orígenes, la mujer tuvo un papel fundamental por ser una sociedad materialenial o matriarcal, donde la mujer, la que tenía el poder, no solamente dentro de la familia, sino incluso en la propia sociedad. Y por eso el idioma Amazigh no es un idioma nada más de comunicación, sino transmite valores. Y esos valores, pues los hemos transmitido de nuestras abuelas antepasadas, que son valores de tolerancia, de respeto, de respeto a la naturaleza, y siempre contra el odio, contra la violencia. Y uno de los valores de los Amazigh conocidos por toda la historia es la hospitalidad. Eso de entre ayudar uno a otro, o el valor de la solidaridad que es tuiza y que sigue viviendo hasta ahora. Es decir, que el idioma Amazigh, que tiene unos 10.000 años, y que han sido los Amazigh, y esto mucha gente lo desconoce, de que uno de los primeros pueblos en inventar la escritura. Y la escritura es como una forma de entrar en la civilización. Y empezaron a hacerlo en las piedras, en las pinturas rupestres, pero desafortunadamente, cuando entraron los romanos, han tenido esa idea, decían que los Amazigh, si los dejaron en esa época, de que desarrollaran su idioma, y que lo puedan unificar entre ellos, es decir, normalizarlo, sería difícil gobernarlos. Ellos tenían esa moneda de vivir para reinar, y por eso el norte de África en esa época lo repartieron en tres países, la Mauritania Tangitana, que era el actual Marruecos, la Cesariana, lo que es Argelia, y Numidia. Y hicieron ese proceso para abortar de que los Amazigh no pasen a una tradición escrita de su idioma, de su historia, de su civilización, pues cogió a los hijos de los grandes notables, de los grandes Imgaren, de las tribus Amazigh, y los llevó a Roma a formarlos. Y ha formado uno de los reyes fabulosos, que era un gran intelectual, enamorado a las artes, a las ciencias, que era masinista, y desarrolló ciudades romanas increíbles. La gente suele tener ideas un poco equivocadas. Decíamos que el norte de África conoció unos cuatro siglos de colonización romana. En el fondo ha sido civilización romano-anazigh, porque los propios césares de Roma llegaron a esa conclusión, decían que ellos no pueden mandar tanto ejército, tantos consules a gobernar el norte de África, hay que colaborar con ellos. Es decir, tienen un rey en un palo y le dicen oye, tú eres representante del imperio y tal. Y tenemos el ejemplo de Yuguta, que como sabía que en Roma estaban los senadores muy corruptos, pues les iban, les traían tributo, oro y lo que querían del norte de África, que era el trigo, las uvas, la miel y tal. Y los entregué y decían, quedáis ahí, que no vengáis, que yo me sigo de la seguridad y tal. Y el señor gobernaba, unía a las tribus, ponía monedas en su nombre, y el amazigh era el habla con que mandaba, daba órdenes y eso se sustentaba en este imperio. Pues el amazigh, por ejemplo, con la ciudad de Melilla, es un idioma autóctono. Es decir, ha existido antes de que vengan los fenicios. Y aquí la arqueología, y la gente lo tiene que saber, siempre nos han enseñado que sean los europeos o que sean los que tienen una ideología árabo-islámica importada del próximo oriente. De que los fenicios han conseguido crear grandes ciudades sobre el Mediterráneo. Y una de las primeras, la primera, es Rosadín, que tiene una historia tremenda. Después Tangis, que es Tangier, Lixus, Larache, Tamuda, Tetuán y tal. Y resulta que los arqueólogos actuales hacen investigaciones y no encuentran cemeterios, enterramientos de los fenicios. ¿Qué hacían los fenicios? Pues venían con barcos en el mar, hacían entre trueque, intercambios económicos, con las poblaciones autóctonas. Es decir, Rosadir, Tangis, Tamuda, Volubilis, lo han fundado, construido sus calles, esos monumentos, las poblaciones autóctonas, los Tamazir. Y como eran centros urbanos, pues se hablaba el Tamazir. Es un idioma que siempre ha existido. Solamente lo que ha pasado es que con la conquista de las tropas árabes, que consiguieron coger las llanuras y los Tamazir, para protegerse, pues se metieron en las montañas. Y ahí en las montañas consiguieron desarrollar su civilización, su literatura. Las mujeres siguen teniendo ese papel en la sociedad. O tienes las mujeres, por ejemplo, aquí en las montañas de Riff, cuando los varones emigran a Europa, pues atienden a la agricultura, llevan a las cabras al campo, hacen las tareas económicas que suele hacer el marido. Lo que me puedes decir de que Emilia es algo curioso. Quizás aquí, desde que hubo el movimiento ciudadano del 85, 86, se consiguió, vamos a decir, la normalización administrativa o la integración de los ciudadanos, no de origen peninsular, la población autóctona de aquí, pero no se ha reconocido su cultura, su idioma, su civilización, sus valores. Y lo curioso, desde los 80 hasta hoy, no se enseña nada en las escuelas melienses. A los chavales pequeños, como su idioma no tiene valor, por eso lo inflamadoran, porque a la profesora no le da interés, no le dice que esto tiene gramática, que esta palabra tiene relación con otra. Si hacemos una palabra, que aquí se hace una frase, tiene sentido. Es decir, como se hace con la lengua castellana, o a veces con la lengua extranjera y el inglés, pero no lo hacen con el idioma nazir autóctono. Y no les sacan la historia que tienen los nazir. Y la historia es fundamental en la escuela, porque da un sentimiento, vamos a decir, al niño por lo menos de confianza, y sobre todo de orgullo y de autoestima, porque cuando sabe que sus antepasados hicieron cosas, crearon civilizaciones, han sido, como te he dicho, inventores de la escritura, grandes imperios, como vamos a dar el ejemplo de los almorávides, desde Senegal hasta el norte de España, o los almohades desde Marruecos a Libia, incluyendo gran parte de la península ibérica, difundieron el Islam en todo este territorio, y lo difundieron incluso en la África sahariana, y difundieron un Islam, además, el más moderado, el más que ahora Europa pide como imámes para que no haya radicalización con los jóvenes, que es el rito maliquita. Y esto la gente lo olvida, incluso este rito, ayer había Elena que hablaba del papel de la mujer, y sacó Zeynud Nefzeu, que era la mujer de Yusuf Ibn Tashfin, que era el emperador del imperio almorávide, y Yusuf Ibn Tashfin, ahí sale este, ¿cómo se dice? Dicho que dicen detrás de un gran hombre hay una mujer. No gobernaba solo, gobernaba con su mujer, incluso tanto amor que tenía de cara a su mujer, le fundó la ciudad de Barrakech, que ha sido la capital de dicho imperio, y que en la actualidad es la ciudad más visitada en toda África. Y quería decirte que esta historia, pues nada, y hay una historia también increíble de que los Amasíos, los ocho siglos, lo llamábamos los moros, porque ver mauros, los habitantes de Mauritania, era un término étnico, y es más apropiado para decir a la comunidad Amasí, moros o Amasí, en vez de sustituirlo ahora por la inteligencia, los periodistas, los investigadores españoles, dicen comunidad árabe, los árabes en España, y tal, es una confusión tremenda, tienes el ejemplo de que los Amasíos, los ocho siglos, dejaron monumentos increíbles, como la Geralda de Sevilla, el Albaicín de Granada, o la Alhambra, y dejaron algo muy bueno, y eran fuertes en ello, la agricultura, y los puentes que hay en toda Andalucía, esas comunicaciones, pero todo esto es lo que han hecho nuestros antepasados, que un niño anda al día, debería estudiarlo en la escuela, y debería estar orgulloso, y cuando es orgulloso, y tiene esa autoestima, se integra mejor en la escuela, no hacer ruidos, no se pelea mucho con los demás, porque la escuela está hecha para dar conocimientos, y llegar a recibirlos, pero lo que pasa con esta comunidad, y lo seguimos aquí, viviendo en Milía, por tener los altos niveles de fracaso escolar, y ese abandono escolar, claro, la gente al final, como no tiene diplomas, cae en la delincuencia, en la marginación, e incluso algunos, llegan a radicalizarse, y hace poco, incluso aquí en Milía, desarticularon una célula de Daesh, y eso nos tiene que llamar mucho la atención, tienes este estudio de Manuel Llamas, que ha hecho sobre Milía, y él lo decía perfectamente, dice, hay una comunidad, que no se le ha dado mucha importancia, por eso, por ser marginada, en todos los ámbitos, y al marginar a alguien, te devuelve la moneda, te margina a otro. Quería preguntarte también, Rachy, bueno, pues han sido, como dices, muchos siglos de historia, hemos llegado a este momento, en el que, bueno, pues, a ese desconocimiento, que comentabas, sobre la lengua amasí, sobre su escritura, sobre su, la cultura, la historia en general, bueno, pues, se han ido arrastrando, se ha generado una situación, en la que se encuentra, la lengua amasí en la actualidad, ahora en nuestra ciudad, además lo decías, se normalizaron, bueno, pues, los derechos administrativos, de la comunidad amasí, pero, su cultura, su lengua, su historia, quedó al margen. En estos momentos, en los que nos encontramos, y después de tantos años, de abandono, discriminación, como lo queramos llamar, ¿qué podemos hacer, ahora en estos momentos, por nuestra lengua? Ya no solamente nosotros como ciudadanos, sino también las instituciones y los gobiernos. Primero, los ciudadanos, que tomen conciencia, y tenemos una responsabilidad, una responsabilidad colectiva, civilizacional, es que si se pierde a Amasí, es una, ¿cómo diría?, es una desgracia, de que este idioma, como he dicho, que tiene unos 10.000 años, de permanencia, permanencia, se desaparece, en una época, moderna, tecnológica, que tenemos, las redes sociales, internet, televisiones, es decir, medios, que Perú, utiliza, y además, se ha utilizado, les voy a dar el ejemplo, de Baruecos, muchos decían, que con la escritura, Amasí, el Tifina, que es muy rudimentaria, que no sirve, para la modernidad, ni nada, pues ha sido reconocida, por Canadá, como escritura, que se escribe, el idioma Amasí, autóctono del norte de África, lo han integrado, Facebook, y se puede escribir, lo han integrado, Whatsapp, y ahora tengo los teléfonos, puedo mandar, mensajes, en Amasí, inscritos en Tifina, y hay incluso en Facebook, están preparando, para hacer traducciones, de textos, de la basía, a otros textos, como coges un texto, en inglés, te hace Google Translate, al español, o al francés, y llegará, dentro de un momento, se puede hacer, es decir, dejarlo, morir, y nosotros, en esta época, es como somos cómplices, todos, de un genocidio, cultural, tremendo, te voy a dar un ejemplo, yo saqué una polémica, mucha gente no lo sabe, hace dos o tres años, el Banco Mundial, iba a dar, lo ha dado, para el gobierno de Marruecos, un crédito, de 500 millones de dólares, para la enseñanza infantil, y yo le mando una carta, al director general, del Banco Mundial, responsable del norte, de África, le digo, he visto, de que no habéis tomado en cuenta, el idioma, nazir, que es el idioma materno, de la gran mayoría, de los niños marroquíes, y me responde, una responsable, en la BAT, del Banco Mundial, me dice, es que las cuestiones lingüísticas, son secundarias, para nosotros, es decir, le interesaba, nada más el dinero, y en la carta, se lo decía, ese dinero, es como, echar agua, en la arena, que no va a dar ningún resultado, el resultado, que en julio de 2019, el Banco Mundial, hace un congreso internacional, con grandes pedagogos, y llegan a la conclusión, de que, el idioma materno, o autóctono, de los pueblos, es más eficaz, y se han dado cuenta, que en Perú, por ejemplo, en las montañas, donde hablan, quechua, todos los planes, que financiaban, con dinero, internacional, que, cuando utilizan, el idioma, llega a más, dar resultados, más positivos, crean, más riqueza, más puestos, de trabajo, más apego, de la gente, a su propia, tierra, incluso, ahora, que estamos, la planeta tierra, vivimos, la amenaza, del clima, obviamente, un cambio climático, sí, y al final, se han dado cuenta, que los mejores pueblos, que respetaban la naturaleza, son los pueblos autóctonos, los que conservan, su idioma, materno, porque, porque siempre tienen, esos valores, de respeto, a la naturaleza, y a la vida humana, nosotros, lo vamos a decir, cuando decimos, una persona, es muy mala, decimos, este es capaz, de arrancar, un árbol, de sus raíces, es decir, que estar un árbol, como si, hay un crimen, un crimen, pues, es eso, la institución internacional, llegaron a esta conclusión, y ahora, incluso, las Naciones Unidas, dentro de algunas UNG, llegaron, a que haga, un diseño internacional, en favor, de los idiomas autóctonos, y aquí, el tema de la línea, entra, perfectamente, en este parámetro, universal, de las Naciones Unidas, yo he conseguido, por luchar, a que hagan, una reunión, a finales de este mes, en Rabat, que van a venir, de la UNESCO, y muchas UNG, de África, para hablar, del idioma, autóctonos de África, entre los cuales, se encuentra, en la Zer, y que lo comparten, una decena de países, tienes, Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Niger, Mali, Burkina Faso, y España, por la ciudad, de Ceuta, Emelía, es decir, un, es decir, un idioma, un espacio, tremendo, y ahora, la Nación Unida, le ha dado, mucha importancia, por esta urgencia, porque, para que no vaya, desapareciendo, exactamente, yo quisiera, en este caso, que tomen conciencia, los ciudadanos, hagan prisión, sobre las autoridades, municipales, estatales, o de la ciudad autónoma de Emelía, para que se integre, en esta dinámica mundial, de conservar un idioma, y aquí viene, este ejemplo, muchos lo saben, que cuando muere, un anciano, es como una biblioteca, que se quema, con ella, si se muere, y la Nación, pues, toda una cultura, y una civilización, también, bueno, podemos verle, la parte positiva, esta situación, un poco crítica, de gravedad de la lengua, en cuanto, a su protección, y sobre todo, a su uso, porque, bueno, ya no se habla tanto, ya no se usa tanto, sobre todo, los jóvenes, sin embargo, paradójicamente, vemos que, ahora, los últimos años, en redes sociales, son cada vez, los medios de comunicación, que, bueno, su trabajo, su contenido, lo transmiten, en Amazigh, cada vez más, los vídeos, de jóvenes, sobre todo, que viven en países europeos, pero que son, de origen Amazigh, periódicos, digitales, que utilizan, la lengua Amazigh, para transmitir, sus informaciones, para comunicarse, para sus mensajes, esto, es motivo de esperanza, para la lengua Amazigh? Sí, claro, menos mal, por eso, te digo, la responsabilidad, ante todo, es personal, individual, del ciudadano, y, y, la mayoría, que están implicados, en estas redes sociales, son los jóvenes, y es la esperanza, y, menos mal, se identifican en ello, y, les gusta, y, quieren conocer, o, cosas, sobre su cultura, y su idioma, y, cada uno, lo defiende, como quiera, te doy a dar, un sencillo, ejemplo, con esto del mundial, de Qatar, puso una puerta, como, símbolo, y la han atacado, rápidamente, en las redes sociales, para que, metieran la puerta, porque los árabes, no tienen tradición, urbanística, si pusieron, en su lugar, una tienda, como eran nómadas, acostumbrados, y tal, es lo que más apropiado, a su cultura, y, si lo quieren vender, que vengan, vendan, sus rasgos, culturales, es decir, y si hay cualquier injusticia, y tal, pues, esos jóvenes, pues, intervienen, en estas redes, sociales, yo lo veo algo, muy positivo, en este caso, porque cada uno, puede manifestar, sus deseos, también, de que es positivo, por el aspecto, ¿no?, de que hay jóvenes, que utilizan su lengua, en estas redes sociales, también es positivo, porque a nosotros, como ciudadanos, o como consumidores, de esa información, que aparece en este tipo, de medios, de comunicación, o en las redes sociales, también nos obliga, o sea, crea con nosotros, un vínculo, porque si vemos, una noticia, escrita en lengua magia, en un determinado, periódico digital, pues, nos obliga, a leerla, a entender las palabras, a intentar, pues, asociar, esa caligrafía, o esas letras, con determinados símbolos, al sonido, que realmente, ya conocemos, eso es un poco, también, todo este trabajo, que hacen ellos, como profesionales, como investigadores, o como jóvenes, que tienen algo que decir, una manera de implicarnos, al resto de la sociedad, que habla la lengua magia. Te voy a sacar una cosa, esto que has sacado, sacado de la escritura, del idioma magia, que lo caracteriza, yo actualmente, estoy, bueno, en guerra diplomática, con el ministro, de educación marroquí, por obsesionarse, a no integrar, el idioma magia, en la educación infantil, y generalizarlo, en la enseñanza primaria, ni enseñarlo, para la comunidad marroquí, que hay en Europa, entre ellos, España, y acabo de enviar, una carta, que recibió, el presidente del gobierno, y que va a transmitir, a la ministra, de educación, nacional, que salió hoy, en el faro, de Melilla, íntegra, donde lo criticaba, sobre esta resistencia, del ministro, y tenemos, el Banco Mundial, hizo un estudio, y era para, esta financiación, o ese crédito, de la enseñanza infantil, y dio cuenta, de que, tres cuartos, es decir, casi 75%, de los alumnos, que terminan la primaria, no saben leer bien, ni escribir, la lengua árabe, oficial, del estado marroquí, no lo saben, y el propio ministro, lo reconoce, el actual, y había otro anterior, lo reconoció, también, y resulta, que el ministro, hace un año, en octubre, visitó, la escuela de Bukana, que la tenemos aquí, al lado, y hace 20 años, que enseña, en la escuela primaria, tres idiomas, al mismo tiempo, en primaria, a los niños, y la Masir, con su escritura, específica, que es el Tifiná, el árabe, con la escritura, arameo, a veces dicen algo, escritura árabe, es que el árabe, no lo han descubierto, se lo han, cogido, de arameo, y el francés, con la escritura, latina, y tienes, cuando termina, la enseñanza primaria, te quedas sorprendido, casi 100%, saben leer, y escribir, los tres idiomas, que cada uno, con su escritura, e incluso, fíjate, porque a enseñarles, tres idiomas, tres escrituras, le abren más, la mente, más inteligencia, les han integrado, en este colegio, de Bukana, Cedra, Arbequín, ven en la frontera, el chino, y lo aprenden, perfectamente, que es, una lengua, muy complicada, muy, totalmente diferente, diferente, y tal, ¿cuál es el secreto? Es que a esos niños, al enseñarles, el tifinaje, y además, es el que aprenden, más fácilmente, por la, sí, como es una escritura, geométrica, que es como si estuvieran, dibujando, y resultaba fácil, es una escritura, que tiene mucha relación, con la arquitectura, algo pragmático, algo, material, que lo ve, que lo, lo siente, lo aprende, y al ver de que su idioma, que le ha enseñado su madre, cuando nació, y que le han aprendido, pasos a pasos, sonriendo, si necesita cualquier cosa, reclama, que quiere comer, que quiere ropa, que quiere un juguete, o cualquier cosa, tal, 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 llega a la escuela, y encuentra ese idioma, encuentra de que tiene una estructura, y tal, y le da esa confianza, y esa seguridad, esa seguridad, y con esa seguridad, pues, aprende, el otro idioma oficial, que es, aquí en nuestra ciudad, es todo lo contrario, pues, ahí está el secreto, si queremos acabar, con este fracaso escolar tremendo, que hay en la ciudad autónoma, de Melilla, y el abandono escolar, pues, ahí tenemos responsabilidades, para todos, para la administración, para los gobiernos, pero también para nosotros, como ciudadanos, Rachir Raja, presidente del Congreso Mundial, Amazigh, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros, un placer, haberte tenido, en Viento del Bante, y que nos haya, muchísimas gracias a vosotras, un placer, espero que volvamos a vernos pronto, y estaremos pendientes, de esa reunión, que va a tener lugar pronto, para, bueno, hablar de esa ayuda urgente, que necesitan, las lenguas minoritarias, en el norte de África, muchísimas gracias, Rachir, hasta la próxima. ¡Gracias!